Muévete ese bam-bam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, hay y bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita